Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo de review para presentaros los nuevos colores de las Nike Premier. Si queréis saber un poquito más de esta bota de fútbol, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Hacía bastante tiempo que no hacíamos ningún vídeo haciendo referencia a las Nike Premier. Sin duda el modelo más clásico de la marca americana. Y aprovechando que Nike nos presenta nuevos colores para esta temporada de verano, vamos a analizar un poquito cuáles son los diseños que nos presenta Nike y además también repasar un poquito por encima cuáles son las características técnicas de esta bota de fútbol. Si empezamos con el diseño podemos ver que aquí Nike ha dividido esta colección en tres bloques de colores. En cada uno de los bloques presenta la suela FG y una suela anticlock. Si empezamos con los primeros colorways que Nike nos presenta para esta colección, podemos ver que la parte superior está diseñada en un color negro que se combina con el Sbush de Nike en color blanco y la zona de la lengüeta y la zona de la alafada en un color amarillo fluorescente. Cabe destacar que este colorway me recuerda bastante a unas Nike tiempo que llevaron, por ejemplo, Gerard Piqué y Víctor Valdés en la final de la Champions de Roma del año 2008-2009. Fueron unas Nike tiempo que me gustaron mucho en cuanto a su decoración. Aquí tenemos la versión anticlock y si pasamos a la versión FG podemos ver que el diseño es casi exactamente el mismo con la única diferencia que encontramos la lengüeta en un color verde fluorescente y que en la parte posterior encontramos el logo de Nike, el clásico en un color amarillo fluorescente. Si pasamos al segundo bloque aquí podemos ver que las dos versiones, tanto la anticlock como la FG, presentan exactamente la misma decoración. Podemos ver una parte superior muy clásica diseñada en color negro que se combina con distintos detalles en color rojo como podemos ver el Sbush de Nike en la zona de la lengüeta y las costuras que encontramos en la zona interior y exterior de la bota, así como la zona de la plantilla. Finalmente, en el último bloque encontramos unos colores más vivos pero siguiendo con un look bastante clásico. Encontramos para la versión de anticlock una parte superior que se divide en un color azul en la zona delantera que se combina con un azul marino en la zona posterior de la bota y además encontramos el Sbush de Nike en un color blanco en los laterales. Si pasamos a la versión FG aquí sí que encontramos que toda la parte superior está diseñada en un color azul que se combina con los Sbush de Nike en color blanco y además con una pequeña zona de la lengüeta y toda la zona de la alafada en un color negro. Pasando a repasar un poquito por encima cuáles son los aspectos técnicos que encontramos en esta Nike Premier. Yo siempre digo que es uno de los modelos que presenta una mejor relación calidad-precio en el mercado ya que encontramos un material de piel de canguro en toda la zona superior de la bota. Además también se complementa con las clásicas costuras que van a evitar que esta piel ceda en exceso. También si nos fijamos en la zona de la alafada encontramos una lengüeta vuelta que no encontrábamos en las primeras versiones de las Nike Premier pero en esta segunda versión sí que Nike ha añadido este elemento tan clásico. Zona de la alafada clásica ubicada en la zona central de la bota y finalmente si pasamos a la zona de la alafada encontramos una distribución de tacos muy clásica con tacos de forma cilíndrica que nos van a proporcionar una gran tracción y rotación en campos de césped natural y también de artificial de última generación. La única diferencia que encontramos en la versión FG y la anti-clock es precisamente la placa. Como bien sabréis la placa anti-clock es una placa que hay que diseñar para evitar que el barro quede pegado en toda la superficie de la placa. Y como podemos ver combina tacos de aluminio con tacos de plástico. Bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy donde os hemos presentado los nuevos colores para las Nike Premier para este verano. Quiero saber también cuál es vuestro colorway favorito. Si el del primer bloque, el segundo o el tercer. Dejad en la zona de los comentarios también como siempre si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que os la vamos a responder. También si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas nos vemos en la próxima. Adiós. Es uno de los modelos que presenta mejor razón calidad-precio. Si pasamos... Uy va. Este color... Unos colores más... El es bus de Nike en color blanco y el negro también.